Hoy entraron en vigencia los nuevos cepos para el dólar que anunció el gobierno la semana anterior y además los anuncios que se conocieron desde ayer. Todo esto forma parte de esta economía que lleva de la mano Sergio Massa. Precios justos, ganancias, ahora 30 y un bono de ANSES parecen conformar este combo de medidas de Sergio Massa para, según dijo, recomponer los ingresos. ¿Qué impacto pueden tener estas medidas en la economía? Se lo vamos a preguntar a un especialista. Presentamos al economista Aldo Abram. Aldo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto estar charlando con ustedes. Buenas tardes. Gracias por su tiempo, Aldo. Bueno, pareciera ser que hoy las medidas apuntan a mejorar el consumo en un escenario muy complicado para gran parte de la sociedad, fundamentalmente los asalariados. Lamentablemente, una cosa que no se tiene en cuenta cuando se usa el Banco Central para financiar al gobierno, los excesos de gastos del gobierno, es que a los que más afecta el llamado impuesto inflacionario es justamente a los sectores de menores ingresos, ¿no? Cuando se emite de más para financiar al gobierno, eso que se emite de más hace que pierda poder adquisitivo en nuestra moneda y por eso todo lo que uno quiera comprar después sale muchísimo más en términos de esa moneda que perdió valor. Y a veces estos excesos de gastos se justifican en, por ahí, asistencia a los sectores pobres como estos bolos que acaban de lanzar. Y la realidad es que en el corto plazo mengona la situación de aquellos que lo reciben, pero luego de unos meses, como justamente la inflación luego descarcome y más que a nadie, a los sectores de menores ingresos, los que tienen de pesos, lamentablemente, terminan estando peor, ¿no? Ya he sabido que si bien el impuesto inflacionario perjudica a todos... Vamos a tratar de recuperar la señal en algún momento nada más. No es bueno el servicio de Internet en buena parte del país, ¿eh? Ya vamos a estar contando temas de detalle sobre esto. Pero, básicamente, bueno, si te parece, vamos a repasar lo que tiene que ver con estos anuncios que se van a poner en marcha de aquí a 15 días, más o menos, nos referimos al plan de consumo en 30 cuotas fijas para la compra de televisores, 4K, última tecnología, celulares y también aires acondicionados. Bueno, además, un nuevo programa de precios justos en los últimos días. Durante el fin de semana se conoció que el Gobierno Nacional multó a través de la Secretaría de Comercio a las cadenas de supermercados y, sobre todo, a las industrias alimenticias que no habían o no estaban cumpliendo con el actual programa de precios cuidados. Bueno, vamos a ver si este anuncio de precios justos tiene un impacto real, si se consiguen los productos hasta acá no se han conseguido nunca, al menos no en el interior del país. Y también, bueno, otras medidas como el piso de ganancias que se eleva y un financiamiento en 30 cuotas para la compra de productos de electrónica. Bueno, se denomina el plan de estabilización. El de Sergio Massa ha descartado que pueda llegar a congelar los precios. Todo esto sobre la base de un respaldo que ha dado el ingreso del dólar soja. Recién Aldo Abram nos estaba hablando respecto de la emisión y del impacto que esto termina teniendo en la economía. Aldo, ¿nos escucha? Sí, nos escucho. Bien, bien. Vamos a retomar entonces. La comunicación estaba definiendo usted cómo a la larga y con el tiempo la emisión termina impactando sobre los sectores más postergados. Sí, lamentablemente eso hace que la inflación dentro de los impuestos sea el más regresivo y debería usarse lo mínimo necesario. La verdad es que no debería el Banco Central financiar los gastos del gobierno porque en definitiva termina cargando sobre los más pobres ese financiamiento del exceso de gasto. Entonces, si bien hoy es cierto que uno logra darle un alivio a la situación de aquellos que reciben planes asistenciales, si ese tiempo de alivio no se aprovecha para bajar fuertemente el ritmo de emisión y por lo tanto la inflación lamentablemente terminan estando después peor de lo que estaban antes de recibir esa asistencia. Bueno, ¿qué impacto puede tener un nuevo programa de precios justos y qué diferencia tendría respecto de otros programas que están en vigencia como el programa de precios cuidados? La verdad es que no tiene ninguna diferencia respecto a los precios cuidados. Simplemente tiene otro título. La verdad es que este tipo de acuerdos de precios no resuelve el problema de la inflación porque el problema de la inflación lo genera un Banco Central que está produciendo, dándole a la maquinita de producir pesos más de lo que la gente quiere. Para lo único que terminan sirviendo hay que reconocer en una situación de inflación tan alta como la que están generando hoy desde el Banco Central en el país, este tipo de precios cuidados, precios justos, es para que la gente tenga una referencia de cuánto más o menos pueden valer las cosas. Porque imaginate que con precios que suben fuertemente a lo largo del mes, uno nunca sabe cuando va a comprar cuánto más o menos vale algo como para saber si está caro o barato. Y eso es un problema que está teniendo la gente y que le genera tremenda incertidumbre y le hace tomar a veces decisiones de compra sumamente ineficientes. Si más o menos sabe o toma como referencia por el precios cuidados o precios justos, bueno, tan mal no le va a ir la hora de gastar, pero no resuelve nada porque no baja eso la inflación. Se hablaba, por llamarlo de alguna manera, tras lo que ocurrió con el dólar soja y la incorporación de reservas al central, que podíamos llegar a tener una especie de veranito económico. Sin embargo, otros están advirtiendo, en el mismo camino que usted está señalando, respecto de que vuelve la tensión a las reservas, que la situación no se ha solucionado de fondo. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que todas estas medidas que ha tomado hasta ahora el ministro Massa sirven para ganar tiempo. Por ejemplo, bien mencionaban la suba de las reservas, la compra de 5.000 millones de dólares de reservas del dólar soja en términos netos. Pero es pan para hoy, hambre para mañana, porque a partir de ahora cuando los embarques de soja, que justificaron esa liquidación, anticipada en el mes de septiembre salgan, no van a estar esos dólares. Con lo cual, las pérdidas de reservas van a ser mucho más fuertes que lo que hubieran sido sin esta liquidación anticipada. Sí, es bueno, te da más liquidez en el Banco Central para dar más confianza, pero esas reservas se van a ir drenando en los próximos meses. O sea, que lo único que sirvió fue para dar tiempo. ¿Pero tiempo para qué? ¿Tiempo para sostener el CEPO? Creo que sería un desperdicio de esfuerzo de todos los argentinos, porque ya tenemos como experiencia... Nosotros tuvimos 22 CEPOs en el pasado, como este. 21 de ellos los intentaron sostener en el tiempo, y el resultado fue en toda la quiebra del Banco Central, una crisis cambiaria y monetaria profunda, y en 3 de ellos el CEPO terminó en las 3 hiperinflaciones que tuvo la Argentina. De hecho, para no hacer memoria tan para atrás, lo que podríamos ver es lo que le pasó a Venezuela, ¿no? Hasta hace 3 años tenía un CEPO que nació en 2003, y salió desordenadamente en medio de una crisis cambiaria y monetaria, 2 años y pico de hiperinflación, y terminó con más de 80% de los venezolanos en la pobreza. O sea, hay que resolver los problemas de fondo de la Argentina, ganar credibilidad y aprovechar eso para salirse urgente del CEPO, porque si bien salir en forma ordenada y con ganancia de credibilidad tiene un costo, lamentablemente, es infinitamente menor al costo que tiene salir con una crisis. Muchos sectores hablan de lo que tiene que ver con una devaluación. De hecho, hay una devaluación, si tenemos una inflación del 6% mensual, más o menos se trata de eso. ¿Usted se está refiriendo a eso, terminar de generar, de blanquear esa situación? Yo no creo que se trate solamente de blanquear una situación de tipo de cambio que está artificialmente fijado por el Banco Central. A valores muy bajos, que sí es el problema que genera justamente el CEPO, y es lo que termina llevando siempre al Banco Central a una quiebra. Pero pretender salirse sin antes haber recuperado la credibilidad, la verdad es que tirara una moneda al aire. Para justamente aprender cómo se sale de un CEPO, tenemos que mirar el único CEPO del cual la Argentina pudo salir sin pagar el costo de una crisis. Pagando un costo menor, pero bueno, pagando un costo que no sea una crisis profunda, como salimos de los 21 anteriores. Y fue el de Cristina Fernández de Kirchner, y que salimos porque ganó otro gobierno que dijo si seguimos así vamos a una crisis profunda, nos salgamos rápido. Para eso lo que hizo fue justamente anunciar que iba a resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina y que hace que los argentinos ni los extranjeros pensemos que este país tiene un futuro de normalidad. Dijo vamos a hacer estas reformas estructurales. La gente creyó, argentinos y extranjeros, en esa promesa, y salieron ordenadamente del CEPO en muy pocos días. Y bueno, también eso es lo que hay que hacer, hay que anunciar un programa de reformas estructurales, curar a este paciente que tenemos en terapia intensiva con enfermedades terminales, empezar a curarlo, y con esa ganancia de que nos vean que estamos curando a este paciente que va a tener una vida normal a futuro, bueno, salirnos del CEPO lo más rápidamente posible. Pero además, aprender también de esa experiencia, porque como no cumplieron con la promesa, no curaron al paciente, el paciente se le terminó muriendo a los dos años, ¿no? Bueno, acá hay que evitar que se muera, hay que evitar otra crisis, y lo que hay que hacer es cumplir las promesas y hacer las reformas estructurales que necesita el país y mostrar paso a paso cómo se van haciendo. Bien. Aldobran, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas semanas. Gracias. 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 Gracias.